Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes, o buenas noches, no sé dónde están, o buenos días. Y nada, lo primero que quiero decirles antes que nada es agradecerles, porque en estos días que he hecho así algunos directos con Atma, me han hecho sentir, la verdad que me han hecho sentir como que lo que estoy haciendo vale la pena, ¿no? No digo que sea lo mejor ni lo peor, digo, vale la pena. Me lo hacen saber en el chat, en el chat realmente me hacen sentir que disfrutan de lo que digo y lo que hago. Y después lo veo reflejado también por ahí en mi canal, que pasan y se suscriben, o que pasan por Twitch y me dan una mano y se juntan y chatean y charlan conmigo. Y la verdad que me hace sentir, no sé si querido, me hace sentir apreciado, ¿está? Obviamente que hay gente que no le gusta, y yo ya lo he hablado con Atma. En realidad en un directo hubieron dos personas y en otro directo hubieron dos personas que después en la caja de comentarios dejaron cosas como, no sé, que es desagradable la voz del pibe. Que si se fijan en el otro directo hice como unas diapositivas copadas, como una historia épica, que si se detienen a leer las letras azules creo que les voy a robar una sonrisa. Pero bueno, también quedaba reflejado los... ponía los mensajitos negativos, sin dar nombres, tachados, el loguito y todo, y ponía los mensajes positivos, ¿no? Y habían dos personas, en uno que decían, bueno, que es desagradable la voz del pibe, o que adentro a ver tus directos Atma y me encuentro con este tarado, o cosas así. Y en este último, si bien sentí el amor de todos en el chat y creo que todos se divirtieron, y la constante de gente que estaba todo el tiempo fue continua. También hubieron un par de comentarios como, che, que boludo este buta, o por ejemplo, no sé, uno decía, ah, que insoportable una cosa así, entro a ver tus directos y me encuentro con este tipo. Bueno, o sea, no importa. La cuestión es que siempre van a haber personas que por ahí no aprecien que esto uno lo hace de forma gratuita, no aprecian de que esto por ahí, no sé, uno... La palabra es jugarse la vida, pero uno se juega a ciertas cosas, ¿no? Sobre todo por ahí muestra la cara, o se abre, o cuenta las cosas que siento, o le pasan, o que opinan, ¿no? Entonces por ahí yo me encanta, por ejemplo, una persona en una me había puesto, me encantan los directos, lástima que Gustavo es medio mal hablado y no lo puedo ver con mis hijos. Entonces yo le dije, mirá, voy a intentar no ser tan mal hablado para que lo veas en familia, porque es la idea, ¿no? Que lo veas en familia. Esas críticas me gustan, ¿ves? Eso está bueno. Ahora cuando te ponen, o sea, ¿qué boludo es este tipo? Y yo le pregunté, mirá, este boludo lo imité a mi canal de boludo, ¿no? Pero al otro que decía que es agradable el tipo, le digo, bueno, ¿por qué no me contás qué te desagrada? Porque por ahí lo puedo modificar y podés disfrutarlo tanto como la gente del chat. Porque yo me tomé el tiempo, les voy a contar una cosita, quise descargar el directo de ANMA para ponerlo en mi canal, y cuando vos lo descargás no te baja el chat. Así que miren cómo los aprecio y qué agradecido que estoy de que el cariño lo vea reflejado, no solamente el número de suscriptores, sino cuando comentan, o cuando pasan por Twitch y se ponen a chatear conmigo o a interactuar conmigo, que me pasé tres horas poniendo el directo de ayer y grabándolo en la pantalla para podérselo subir con el chat. Porque en el chat se ve lo divertido que estamos y en el chat se ve el cariño de la gente, ¿no? Y aparte no poner el chat sería como una falta de respeto hacia ustedes porque se tomaron su tiempo para escribir, ¿no? Si no quedaría como regocéntrico, ¿no? Lo único que sirven son nuestras voces. Y nada que ver. Creo que el directo y nuestras voces se dieron por la buena onda del chat. Así que bueno, nada. Y me tomé el tiempo de leer todo el chat y no encontré ninguna persona que les disgustara o no estuviera de acuerdo. Es más, había uno que peleaba así de onda a Sarmiento, el amigo Sarmiento, el de la pichicata de amor. Que en un momento le hice un comentario y pensó que me había enojado. No, no, para nada. Me encantó. Aparte me di cuenta que estabas en tren de joda. Y creo que eso nutrió bastante el directo. Bueno, nada chicos. Agradecerles. Si bien esto que va a aparecer son mis redes, pero el aplauso es para ustedes. Nada. Gracias por estar. Gracias por compartir. Gracias por suscribirse. Y bueno, gracias por pasarse por Twitch y charlar conmigo. No me canso de agradecerle a... Siempre me... El nombre me... Me lo olvido. Hitoki. Hitoki. Creo que es 999. Una cosa así, perdón. Pero porque no me acuerdo el nombre, pero lo tengo siempre presente al pibe. Que fue el que hizo los NFT de Atma y yo haciendo... Haciendo fit. Y el afro de Atma. Así que bueno, nada. Gracias genio. Bueno chicos. Primero me van a ver tomándome un traguito con ustedes. Porque estoy feliz. Estoy feliz porque el canal está creciendo. Y bueno, y me quedé muy contento del directo de ayer. Me divertí mucho. Y ahora tenemos que entrar en noticias no tan gratas. Continuando con esta telenovela de pasión de ratones. Y bueno, les cuento. Me estoy tomando un campari con un juguito de naranja. Así que quería hacer como 10 noticias. Yo sé que cuando tomo alcohol que no tomo nunca. Tomo un poquito de alcohol. Ya la tercera o cuarta noticia me empieza a resbalar. Así como hacer, viste, cuando los DJs hacen con el disco. ¡Wiki, wiki, wiki, wiki! Bueno, me empieza a resbalar así. Así que vamos a ver hasta dónde llega, ¿sí? Chin chin y muchas gracias. Vamos allá. Bueno, mis amigos. Continuando con esto de... Del ratón. Que si se fijan por ahí, no sé por dónde va a quedar. Hay dos noticias que las hicimos ayer. Que también las hicimos en el directo. Pero bueno, para el que no quiere ver todo el directo, puede haber las noticias. ¿Está bien? Así que bueno, vamos. Hay raíz de las consecuencias de Disney y Florida. Que por ahí también tienen otro... En el otro directo hablamos de lo que había pasado. Que de Santis le quitó los derechos. Y bueno, a partir de ahora, si todo sale bien, Disney va a tener que pagar mil millones de dólares y 200 por ganancias todos los meses. A partir del 2023 lo están proyectando para mí. Hay grandes rasgos, pueden mirar el video si les interesa y quieren ampliarlo. A raíz de las consecuencias de Disney y Florida, los progresistas piden que las megacorporaciones se conviertan en líderes de los derechos humanos. Ok. No voy a comentar por ahora, vamos a seguir. El mes pasado, ah, para los que son nuevos en el canal. Yo hago raro noticias y no las leo. Me interesa el título y se los traigo. ¿Está? Por ahí los viernes hacemos las noticias que son más chungas, las que son pesadas, las que todo el mundo quiere porque... Sangre. Pero que no... Que no son relajadas. Y después durante la semana casi siempre hago noticias relajadas, esas que no te traen ningún canal. Y que le interesa poco a la gente, pero bueno, la pones de fondo y está bueno enterarse. ¿Está? El mes pasado el gobernador de Santis promulgó un derecho de ley que terminará con un distrito fiscal especial que ha permitido a Walt Disney Company autogobernarse la tierra que alberga a Walt Disney World en el área de Orlando. Esto significaba que tenían su propia policía, sus propios bomberos, su propio, no sé, todo. Su propio todo, sus propias leyes. Todo. ¿Está? Y que la tuvieron por mucho más tiempo de lo que debían en realidad. ¿Está? Por eso es que muchas leyes están saliendo como las que veíamos ayer del senador y otro montón de cosas que están haciendo los políticos. Porque me parece que ahora sí realmente estalló la verdadera batalla cultural en Estados Unidos. Por más que había, pero me parece que ahora vamos todos contra Netflix, vamos todos contra lo UOC. ¿Está? La medida se tomó después de que la campaña se pusiera del lado de la oposición progresista de extrema izquierda a la ley estatal de derechos de los padres en la educación. Que prohíbe la enseñanza de ideología sexual y de género a niños desde el jardín de infantes hasta tercer grado. Una locura. Ahora las consecuencias están generando preocupación entre los que están en la cima de las corporaciones estadounidenses. Porque ahora que Disney ha elegido un lado ideológico en el campo de la política, se les dice a más corporaciones que sigan su ejemplo. Recordemos que Disney nació como una corporación, que después se hizo mega, en la cual se dedicaba al entretenimiento y sobre todo al entretenimiento infantil y de la familia en sí. Yo me acuerdo que mis viejos me llevaban al cine a ver, no sé, Rey Arturo, no sé, qué más, las de Mickey, las de Disney, las de Donald, ¿entendés? Y los domingos era sagrado, los domingos te pasaban en Cablin, que era la del cable, o te pasaban en el mismo canal de aire del país, en ese momento creo que era TC, no me acuerdo. Todos los domingos tenías tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, tenías 3 o 4 horas de Disney. Y era mágico. Pero bueno, después se distorsionó una corporación, es loco, ¿no? Una corporación de entretenimiento metido haciendo lobby de política. O sea, me parece que las connotaciones son fa. Bueno, hay un impulso entre la izquierda progresista para convertir a las corporaciones multinacionales. En luchadores por la justicia social. El expresidente nacional de finanzas y finanzas de la vicepresidenta Kamala Harris. Y el actual director ejecutivo de C Street Advisor Group, Sean Hines. Cree que ahora depende de las corporaciones defender los derechos humanos. Ya sea que los directores ejecutivos de hoy se adhieran o no. No podemos ser solo líderes empresariales, debemos ser líderes de derechos humanos. Dijo Heng. No sé por qué no. O sea, sé por qué. Hay un montón de cosas ocultas detrás de eso. No te olvides que todo eso te da poder. Y si te empoderás, después podés hacer más cosas. A futuro o a priori. ¿Está? El CEO de C Street Owners, en entrevista con Bean Insider, dice que las corporaciones deben defender a los miembros marginados de la fuerza laboral cuando se trata de protestar la liberación republicana. De la fuerza laboral. De la fuerza laboral. ¿Está? ¿Está? Primero, paga bien. Yo no digo si pagas mal o no. Digo, primero paga bien. ¿Está? Después, dale más derechos a tus empleados si querés defenderlos. ¿Está? Porque esto me parece una estupidez. ¿Está? Vos te pones a defender, pero estoy seguro que si podés, le negreaste 20 dólares al sueldo. O si faltó un día, le descontaste hasta el presentismo. ¿Entendés? Entonces, bueno, vamos a ver. Está. Cuestionó. Ya sea que se trate de los derechos LGBT, ya sea Black Lives Matter, ya sea el aborto, se trata de personas en su empresa que se sienten marginadas y atacadas. Entonces, la pregunta es, ¿estás defendiendo a tus empleados o estás diciendo que este grupo de empleados no me importa tanto? No, 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 perdón. Ahora, una cosa es que defiendas a tu empleado, que vos tengas una política dentro de tu empresa, una política de no bullying o una política de paz, una política zen, una política de lo que vos quieras. Y otra cosa es que vos digas, me autopercibo el defensor de los derechos de la sociedad, que es totalmente diferente. Para eso agarrá, abrite, no sé, una ONG y defendelo, pero no lo hagas como una empresa de entretenimiento. Las políticas internas tuyas son dos mangos aparte. Defenda a tus empleados como vos quieras. Empleados como vos quieras, ¿está? Creo que ahí es realmente donde la goma llega a la carretera, Haynes dijo. Hagois Gulati, el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, respalda el sentimiento de Haynes al afirmar que el silencio corporativo ya no es una opción. Gulati dijo que el hecho de que los directores ejecutivos adopten posturas sociales, que son importantes para los empleados y los consumidores, no deben confundirse con la noción de que están ignorando a los accionistas, quienes pueden sufrir un revés financiero a corto plazo. Totalmente equivocado. Para mí esto es totalmente berreta, es totalmente demagogia, berreta, a más no poder. Vos encárgate de tu empresa, hace que tu empresa tenga las políticas que vos quieras, y para afuera vos podés decir, mirá, yo entrego este tipo de entretenimiento familiar, ¿está? No tengo por qué adoctrinar, ni tengo por qué salir a defenderme a mí como consumidor. Yo como consumidor me defiendo solo, lo miro o no lo miro, ¿está? Pero vos no estás entreteniendo, estás adoctrinando, estás bajando una línea, ¿está? Y me parece que ahí es donde se confunden las cosas. El propósito no es decir que los accionistas no importan, dijo. El propósito es decir que tenemos una mayor claridad sobre nuestra misión, y eso nos ayudará a crear valor a largo plazo para los accionistas. Ahí lo que... A ver, ahí querés quedar bien con Dios y con el diablo, ¿está? Ahí es... Yo siempre lo digo esto, perdón. Ahí es como ciertos youtubers que vos por ahí tenías una postura, y es como Groucho Marx, pero versión pedorro, la que yo adapto, ¿no? Groucho Marx decía, yo tengo estas convicciones, ¿no? Si no te gustan, tengo otras. Bueno, yo lo varío un poquito a... Yo tengo estas convicciones. Si no facturo, tengo otras, ¿está? Entonces vos escuchás por ahí a algunos youtubers que te decían una cosa, pero cuando le empezaron a tomar el gustito, o vieron que no lo invitaban a Premiers, o no le mandaban, no sé, cosas para unboxing, o lo que sea, empezaron a cambiar ese discurso. Algunos más radicales y otros más en el tiempo. Entonces, yo entiendo que te puede gustar el contenido que hacen. Ahora, ¿es tan diferente a lo que hace Disney? ¿Es tan diferente a lo que hace Netflix? Porque vos fijate cómo tenían una ideología y la cambiaron en pos del billetín. Entonces yo te pregunto, ¿vos podés confiar en la opinión de un tipo así? ¿A vos te interesa la opinión de un tipo que cambia sus convicciones por ganar un dólar más o un dólar menos? Se los dejo. O sea, yo no les quiero cambiar la cabeza a nada. La filosofía lo que hace es plantear preguntas. Y las deja planteadas para que cada uno se las responda como quieran. Y eso es lo que yo fomento en mi comunidad que intento formar, es fomentar eso. Que a mí, escuchen lo que yo diga, pero que no lo tomen. Que no se auto-doctrinen. Porque yo digo cosas y tomen ese discurso. Piénsenlo, madúrenlo. Si les cabe, vamos para adelante. No les cabe, listo. Escucho, pero no adhiero. Y eso es lo que hay que hacer. Porque el adoctrinamiento va en las dos vías. El adoctrinamiento va para la izquierda o para la derecha. Literalmente hablando de política. Para una izquierda o la derecha. Solo que a los que escucharon a la izquierda les gusta más ese discurso y lo repiten como casetitos. Que se ve mucho más en la izquierda. La derecha es lo mismo. Yo te doy el discurso contra izquierda. ¿Y qué hago? Estoy adoctrinando igual. ¿Está? O sea, lo que pasa es que a vos te gusta más el discurso de la derecha, entonces te pone el casetito de la derecha. No hay que ponerse en un casetito. En realidad hay que sacarse el casetito. Pensar por uno mismo y ir para adelante. No sorprende que los operativos demócratas estén llamando abiertamente a las corporaciones multinacionales a armarse contra sus enemigos políticos. Las corporaciones no son ajenas a las órdenes de la izquierda. El año pasado más de 200 empresas. Es muy loco, ¿no? Porque hablar de izquierda cuando sos una megacorporación y la izquierda siempre está en contra de las megacorporaciones patriarcales y no sé qué historia y bla, 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 bla. No me gustó la sociología. Hablar de Marx, izquierdas, derechas, Engels, todas esas porquerías. No me gusta. ¿Está? No, 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 no adhiero a eso, ¿está? Formas que existe y está. Es una realidad. Lo que les estoy diciendo es que es loco, porque el discurso de la izquierda casi siempre es en contra de las megacorporaciones. Por lo menos en las izquierdas acá argentinas, ¿no? Y vos acá estás poniéndote de izquierda en una megacorporación y lo peor de todo es que la salen a defender las izquierdas. Entonces vos date cuenta de la hipocresía. Ah, sos una megacorporación, te odio, sos capitalista, esto, lo otro, lo demás. Ah, pero estás de acuerdo conmigo, golo, guoco. Sos una megacorporación que hay que abrazar. Las megacorporaciones son una porquería, pero Disney, vos sos mío. Vamos para adelante. Vos fijate la hipocresía. ¿Ok? Pum, pum, pum. No sorprende que los operativos demócratas estén llamando abiertamente a las corporaciones mutacionales a armarse contra sus enemigos políticos. Las corporaciones no son ajenas a las órdenes, y recalco, órdenes de la izquierda. El año pasado más de 200 empresas, incluido Paypal, Microsoft, Uber, Under Armour. Under Armour es de ropa. Y creo que hay algo más. Afirmaron una declaración conjunta condenando los esfuerzos republicanos de reforzar reforma electoral en Texas, Georgia y otros estados, que ya hace rato que están aprobadas este tipo de leyes. Major League Baseball llevó las cosas un paso más allá y trasladó el juego All-Star del año pasado fuera de la ciudad de Atlanta en respuesta a una ley de reforma electoral aprobada por el gobernador de Georgia, Brim Kent. Atlanta se reiría el último Atlanta se reiría el último ya que los bravos bueno, está mal traducido ya que los bravos ganaron la serie mundial del año pasado a pesar de la movida. El corporativismo despertó despierto o walk ha sido un arma eficaz para la izquierda, pero eso no significa que todas las corporaciones busquen convertirse en peones políticos de los progresistas. Algunos directores ejecutivos dentro de las principales empresas ahora temen la realidad de enfrentar una oposición progresiva que podría obligarnos a adoptar posturas impopulares que alejan a sus consumidores tanto como lo hizo Disney. Eso está complicado. A ver, algunos directores ejecutivos dentro de las principales empresas ahora temen la realidad de enfrentar una oposición progresiva que podría obligarlos a adoptar posturas impopulares que alejen a sus consumidores tanto como lo hizo Disney. Lo que pasa es que mientras tomemos posturas de walk o no walk y de sectorizar y de hacer una grieta siempre vamos a estar en lo mismo. O sea, antes eran los heteros contra los LGBT y había que mandarlos a la hoguera. Ahora los LGBT hay que mandar a los heteros blancos, heterosexuales, patriarcales en la hoguera. ¿Está? Y lo que tendríamos que llegar para poder evolucionar para poder evolucionar como raza es, ya está, listo, cometimos errores en el pasado. No los cometamos para el otro lado. Juntémonos y vamos para adelante. ¿Está? Vos podés meter en cualquier producción low walk o podés meter en cualquier producción cosas gay o lesbianas o de la comunidad sin tener que tocar fandoms y sin tener que hacer un... A ver. Vamos que en la próxima nota va a ser lo de Naomi. Sin tener que hacer como Naomi que en un cómic de 12 páginas 4, 5 y 6 páginas era como le explicaba a la tía del racismo y toda la historia. Y hay cosas que vos las podés hacer sutilmente sin tener que hacer un discurso que vos decís ¡Ah! Te estoy escribiendo esto a propósito. ¿Entendés? Y eso es lo que yo creo que la mayoría de la gente no quiere porque se siente inorgánico. Se siente pedorro. Se siente berreta. Se siente adoctrinamiento. Y hay gente que no se deja adoctrinar. Está bien. No le gusta. No quiere. Y está perfecto que así sea. Porque si no, Naomi tendría llegando a ser 1984 que por allá también está el video en mi canal donde hablo que ya lo están cesurando en algunos lados. O sea, estamos llegando a un ocurantismo total y berreta de dos siglos atrás. ¿Está? Dentro de poco va a pasar que vamos a quemar libros. Con las acciones de Disney cayendo un 28 desde enero lo que las convierte en las acciones de Dow con peor desempeño los ejecutivos y sus asesores ahora están expresando su preocupación sobre cómo pueden evitar que se les coloque en la misma posición. Bill George expresidente y director ejecutivo de Meditronic Bill C dijo The Wall Street Journal La principal preocupación de los directores ejecutivos es ¿Cuándo debo hablar sobre problemas públicos? Vos podés hablar siempre lo que pasa que a ver hoy en día sí lamentablemente tenés que cuidarte de todo lo que decís ¿no? Pero ya pasemos déjame vamos dejámelo ir porque con esto que iba a decir seguramente van a tirar el video y no quiero pelear un mes para poderlo sacar. Continúa como me dijo el director Continúa como me dijo un director ejecutivo quiero hablar sobre temas sociales pero no quiero involucrarme en política lo cual dije en voz baja eso no es posible Sí es posible vos hablar temas sociales sin tener que ponerte en política sin tomar postura Vos fíjate lo que yo estoy haciendo yo tomo postura pero estoy tomando una postura integral estoy tomando una postura que quiero que sea neutra con mi opinión en el sentido de tengo una opinión formada voy para un lado pero te estoy bajando un mensaje de que hay que unificar y no agrietar ¿está? y te estoy hablando de que hay que tener integración en el cine por ejemplo que es lo que nos ocupa integración lo que no hay que tener es integración berreta ¿está? cuando digo berreta es cambiar personajes de color de raza de orientación sexual podés hacer nuevo contenido LGBT el mejor ejemplo que yo siempre digo secreto es la montaña puede gustarte o no puede gustarte pero hicieron una película de cabos LGBT no me convirtieron a Harry el sucio en gay ¿entendés lo que te quiero decir? entonces vos podés bajar lo que pasa que siempre y aparte en algunas cosas a ver escúchame empresas como Disney que son de entretenimiento pueden hablar de la socialización de la sociedad de cómo integrar más a los chicos de cómo llegar a los chicos que no tienen para llegar a verlos no sé invertir una cuarta parte de su ganancia en ir a buscar un pueblito de bajos recursos y llevarlos a Disney y ahí estás hablando de lo social estás integrando estás haciendo algo por la sociedad verdadero ¿está bien? no estás haciendo esta porquería porque en realidad lo que estás haciendo acá es yo te meto te lleno de contenido para que dentro de 10 años lo que vos hacías ya nadie lo vea porque es viejo es en blanco y negro y vean todo esto nuevo o sea que lo que estás estás haciendo plantando la semilla de la adoctrinación no de la integración ¿está? vos para integrar lo tenés que hacer de otra manera no tenés que chocar con la con lo con lo con los cambios culturales vos estás chocando con los cambios culturales no los estás deslizando los cambios ¿está? perdón a veces me nervo con estas cositas y me voy más de la cuenta porque se me hacen largo con los vídeos perdón pero es esto en esto hay otras noticias que las hago rapiditas pesadilla pública el temor de las corporaciones que si niegan a ponerse de lado de los progresistas esto provocará una pesadilla de relaciones públicas entre los medios favorables a los progresistas y posiblemente provocará una revuelta izquierda pero lo estás haciendo porque no te estás poniendo de lado de los progresistas o sea no te estás poniendo en contra de los progresistas pero te estás poniendo en contra a los conservadores y los conservadores son tu base de fandom yo no creo que mucha a ver sí obviamente hay gente gay que juega a algo y le encanta y todo eso pero no son la mayoría y no son los que te compran las figuritas no sé las figuras de acción las estatuas los cómics sí no digo que no lean pero estos progresistas vos tenés el progresista a ver vos tenés el de la comunidad que es fandom de por ejemplo es fandom de a lo y después está el que ni sabe lo que es a lo pero se mete porque ay sí 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 hay que meterlo a lo y destruir esto y meter gente pero no sabe ni lo que es a lo porque el de la comunidad que te consume a lo no te va a venir a decir che metí un gay metí un heterosexual metí un negro metí un asiático no te va a decir eso es lo que va a querer ver sea gay sea lesbiana sea sin género o sin género o lo que sea te va a decir quiero ver a lo no me importa mi orientación sexual porque es fandom de lo que está bien de lo que de la franquicia ¿está? es una grande estupidez eso te pones en contra del fandom que es mucho más que dos o tres pelotudos progres y mil disculpas porque no estoy en contra del progresismo en sí progresismo significa progresar y para mí el progresismo debería ser unificamos y progresamos juntos a la par sé que es un progresismo medio pedor está listo perdón sufren pérdidas accionistas y alejan la desventaja de ponerse del lado de la mafia de izquierda podría ser que sufran pérdidas masivas para sus acciones y alejan a los clientes bueno dejen lo que piensan en la casa de comentarios pónganle me gusta si quieren síganme denme una mano con twitch que necesito los logros esos para poder hacer calendarios y un montón de otras cosas y poder enriquecer el canal y sin más me despido y me despido con un traguito que estén muy bien hasta luego y y y y y y y y y